Vamos, Lumberjack de nivel 8. No, no, nivel 12 ya. Ya. No, 11, perdón, estoy llegando a 12 ya. Vamos a ver qué ha hecho. Está saltando más piedra la cámara. Qué gran agujero. Te lo ha hecho él solo. Lumberjack de nivel, ¿cuál has dicho? Ahora 12 ya. 12. Que grande. Un saludo para los frikis del diablo.